Grupos BETA y otras organizaciones de socorro. ¿Qué es BETA? BETA es una organización que ayuda a los migrantes a través de su tránsito por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. BETA no solo ayuda a los inmigrantes, pero también detienen coyotes que violan las leyes de Estados Unidos y México y abusan de las personas que transportan. El grupo BETA fue fundado en 1990 en Tijuana, México. Hay ahora 22 diferentes grupos BETA entre nueve diferentes estados en todo México. BETA protege los derechos humanos de la inmigración independientemente del estado de inmigrante. El lema del grupo BETA es la vacación, el humanitarismo y la lealtad. Su declaración oficial es trabajar por la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes a través de las acciones de apoyo de rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación. Los miembros de cada grupo BETA se componen de 45 hombres y mejores seleccionados de local, estado y federal organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes están entrenados en primeros auxilios, salven, rescate, asisten a víctimas de abuso y delito, conocimiento de grupos específicos y la protección de los derechos humanos. Deben presentar juramento en la organización. Los miembros de la grupo BETA se consisten de médicos y trabajadores sociales. A lo largo de las rutas de los migrantes llevan a los Estados Unidos, BETA establece refugios que se pueden utilizar durante tres días al migrante antes de que le piden que siga adelante. Grupo BETA se detiene en los puntos de control del tren donde los inmigrantes tienen la oportunidad de encontrar comida y refugio. Ofrecen agua, asistencia médica y la información a los migrantes en situación de riesgo. Si un inmigrante no puede completar el viaje, grupos BETA ofrecen la ayuda de transporte para llegar inmigrantes de vuelta a casa, pero no van a transportar a los migrantes a los Estados Unidos. Los Angeles Times dijo a los ojos mexicanos, estos no son los inmigrantes ilegales. Más bien son ciudadanos que podrían enfrentar graves refugios mientras siga viajando libremente dentro de sus propios pies. Oficiales BETA tienen la delicada tarea de proteger a los inmigrantes sin animándoles. Hay muchas organizaciones como BETA, como los Serviciosos Católicos de Socorro. Los Serviciosos Católicos de Socorro aborda tres problemas, construcción de la paz y los derechos humanos. La migración en ambos lados de la frontera y el acceso equitativo al desarrollo rural. Para estos inmigrantes, BETA es esencial para la longevidad de sus vidas. En algunos casos, se esclusó BETA y a Salvador verás de la ayuda que le dan. BETA es un signo de esperanza para los migrantes en México. Naranja es un símbolo de la gracia en México. BETA es muy respetado en todo el mundo. Sin esto, las personas significativas no estarían vivas hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!